Cuestiones elementales. Suele decirse que la química como ciencia seria y respetable se inicia a partir de 1661, cuando Robert Boyle de Oxford publicó El químico escéptico, la primera obra que distingue entre químicos y alquimistas. Fue una transición lenta y errática. En el siglo XVIII, los estudiosos eran capaces de sentirse extrañamente cómodos en ambos campos, como por ejemplo el alemán Johann Becher, que escribió una obra sobria y anodina sobre mineralogía titulada Física subterránea, pero que estaba convencido también de que con los materiales adecuados podía hacerse invisible. Quizá no haya nada que ejemplifique mejor la naturaleza extraña y con frecuencia accidental de la ciencia química en sus primeros tiempos que un descubrimiento que hizo un alemán llamado Henning Brand en 1675. Brand se convenció de que podía destilarse oro de la orina humana. Parece ser que la similitud de colorido fue un factor que influyó en esa conclusión. Reunió 50 cubos de orina humana y los tuvo varios meses en el sótano de su casa. Mediante diversos procesos misteriosos, convirtió esa orina primero en una pasta tóxica y luego en una sustancia sérea y translúcida. Nada de eso produjo oro, claro está, pero sucedió una cosa extraña e interesante. Al cabo de un tiempo, la sustancia empezó a brillar. Además, al exponerla al aire, rompía a arder en llamas espontáneamente con bastante frecuencia. Las posibilidades comerciales del nuevo material, que pronto pasó a llamarse fósforo, de las raíces latina y griega que significan portador de luz, no pasaron inadvertidas a negociantes codiciosos, pero las dificultades de la manufactura del fósforo lo hacían demasiado costoso para que pudiera explotarse. 30 gramos de fósforo se vendían por 6 guineas, unos 440 euros en dinero de hoy, es decir, costaba más que el oro. Al principio, se recurrió a los soldados para que proporcionaran la materia prima, pero eso no favorecía en modo alguno la producción a escala industrial. En la década de 1750, un químico sueco llamado Karl Schelle ideó un medio de fabricar fósforo en grandes cantidades sin la porquería del olor a orina. Por su maestría en la manufactura del fósforo, los suecos se convirtieron en destacados fabricantes de cerillas, y aún lo siguen siendo. Schelle fue al mismo tiempo un tipo extraordinario y extraordinariamente desafortunado. Era un humilde farmacéutico que apenas disponía de instrumental avanzado, pero descubrió ocho elementos, cloro, flúor, manganeso, bario, molibdeno, tungsteno, nitrógeno y oxígeno, y no se le llegó a honrar por ninguno de ellos. Sus descubrimientos fueron, en todos los casos, bien pasados por alto o bien consiguió publicarlos después de que algún otro hubiese hecho ya ese mismo descubrimiento independientemente. Descubrió también muchos compuestos útiles, entre ellos el amoníaco, la glicerina y el ácido tánico, y fue el primero que se dio cuenta de las posibilidades comerciales del cloro como blanqueador, descubrimientos que hicieron a otras personas extraordinariamente ricas. Uno de los defectos notorios de Schelle era su extraña insistencia en probar un poco de todo aquello con lo que trabajaba, incluidas sustancias tan evidentemente desagradables como el mercurio, el ácido prúsico, otro de sus descubrimientos, y el ácido cianídrico, un compuesto con tanta fama de venenoso, que 150 años después, Erwin Schrödinger lo eligió como su toxina favorita en un famoso experimento mental. Esa imprudencia de Schelle acabó pasándole factura. En 1786, cuando tenía sólo 43 años, lo encontraron muerto en su banco de trabajo, rodeado de una colección de sustancias químicas tóxicas cualquiera de las cuales podría haber sido la causa de la expresión petrificada y ausente de su rostro. Si el mundo fuese justo y sueco parlante, Schelle habría gozado de fama universal. Pero, siendo las cosas como son, los aplausos han tendido a ser para químicos más célebres, mayoritariamente del mundo de habla inglesa. Aunque Schelle descubrió el oxígeno en 1772, por varias razones descorazonadoramente complicadas, no pudo conseguir que su artículo se publicara a tiempo. Así que los honores del descubrimiento se otorgarían a John Priestley, que descubrió el mismo elemento independientemente, aunque más tarde, en el verano de 1774. Más notable fue que no se atribuyese a Schelle el descubrimiento del cloro. Casi todos los libros de texto aún siguen atribuyéndoselo a Humphrey Davy, que lo halló sin duda, pero 36 años después que Schelle. Aunque la química había recorrido mucho camino en el siglo que separaba a Newton y Boyle de Schelle, Priestley y Henry Cavendish, todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Hasta los últimos años del siglo XVIII, y en el caso de Priestley un poco después, los científicos buscaban en todas partes y a veces creían realmente haber encontrado cosas que simplemente no estaban allí. Aires viciados, ácidos marinos desflojisticados, flocs, calcs, exhalaciones terráqueas y sobre todo flojisto, la sustancia que se consideraba el agente activo de la combustión. También se creía que en alguna parte de todo esto residía un misterioso elan vital, una fuerza que hacía que objetos inanimados aflorasen a la vida. Nadie sabía dónde se hallaba esa esencia etérea, pero dos cosas parecían probables. Que pudieses vivificarla con una descarga eléctrica, una idea que explotó plenamente Mary Shelley en su novela Frankenstein, y que existiese en unas sustancias pero no en otras, que es la razón de que acabáramos teniendo dos ramas en la química, orgánica para las sustancias que consideramos que la tienen e inorgánica para las que no. Hacía falta alguien con una inteligencia penetrante para introducir la química en la edad moderna, y fue Francia quien la proporcionó. Se llamaba Antoine Lorraine Lavoisier. Nacido en 1743, era miembro de la baja nobleza. Su padre había comprado un título para la familia. En 1768 adquirió una participación activa en una institución profundamente despreciada, la ferme general o granja general, que recaudaba impuestos y tasas en nombre del Estado. Aunque el propio Lavoisier era en todos los sentidos amable y justo, la empresa para la que trabajaba no era ninguna de esas dos cosas. Por una parte, no grababa a los ricos, sino sólo a los pobres, y a éstos a menudo arbitrariamente. Para Lavoisier, el atractivo de la institución era que le proporcionaba la riqueza necesaria para seguir su principal vocación, la ciencia. Sus ganancias personales alcanzaron en su periodo culminante la cifra de 150.000 libras al año, unos 18 millones de euros. Tres años después de embarcarse en esta lucrativa actividad profesional, se casó con la hija de 14 años de uno de sus jefes. El matrimonio fue un encuentro de corazones y de mentes. La señora Lavoisier poseía una inteligencia arrolladora y no tardaría en trabajar productivamente al lado de su marido. A pesar de las exigencias del trabajo de él y de una activa vida social, conseguían, la mayoría de los días, dedicar cinco horas a la ciencia, dos por la mañana temprano y tres al final de la jornada, así como todo el domingo, que ellos llamaban su jour de bonheur, día de la felicidad. No sabemos cómo Lavoisier se las arregló también para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora, supervisar la construcción de una muralla alrededor de París que impidiera el contrabando, ayudar a elaborar el sistema métrico y ser coautor del manual Método de Nomenclatura Química, que se convirtió en guía normativa para los nombres de los elementos. Como miembro destacado que era también de la Real Academia de Ciencias, ésta le pidió que se tomase un interés activo e informado por todos los temas de la actualidad, el hipnotismo, la reforma de las prisiones, la respiración de los insectos, el suministro de agua a París. En el desempeño de esa función hizo, en 1780, ciertos comentarios despectivos sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la academia por un científico joven y prometedor. La teoría era ciertamente errónea, pero el nuevo científico nunca se lo perdonó. Se llamaba Jean-Paul Marat. Lo único que nunca llegó a hacer la Boisier fue descubrir un elemento. En una época en que parecía que casi cualquiera que tuviese a mano un vaso de precipitados, una llama y unos polvos interesantes podía descubrir algo nuevo, y cuando no por casualidad unos dos tercios de los elementos aún estaban por descubrir, la Boisier no consiguió descubrir ni uno solo. No fue por falta de vasos de precipitados, desde luego. Tenía 1300 en lo que era, hasta un grado casi ridículo, el mejor laboratorio privado que existía. En vez de descubrir, él se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Arrojó al basurero el flojisto y los aires mefíticos. Identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que eran, y les dio a los dos sus nombres modernos. Ayudó a introducir rigor, claridad y método en la química. Y su fantástico instrumental resultó verdaderamente muy útil. La señora la Boisier y él se entregaron durante años a estudios que exigían muchísimo de ellos, y que requerían de mediciones muy precisas. Demostraron, por ejemplo, que un objeto oxidado no pierde peso, como todo el mundo suponía desde hacía mucho, sino que lo ganaba. Un descubrimiento extraordinario. El objeto atraía de algún modo al oxidarse partículas elementales del aire. Fue la primera vez que se comprendió que la materia se puede transformar, pero no eliminar. Si que más es ahora este libro, su materia se convertiría en ceniza y humo, pero la cantidad de materia en el universo sería la misma. Esto acabaría conociéndose como la conservación de la masa, y fue un concepto revolucionario. Coincidió, por desgracia, con otro tipo de revolución, la francesa, y en ésta la Boisier estaba en el bando equivocado. No sólo era miembro de la odiada ferme générale, sino que había participado con gran entusiasmo en la construcción de la muralla que rodeaba París, una obra tan detestada que fue lo primero que se lanzaron a destruir los ciudadanos sublevados. Aprovechando esto, Jean-Paul Marat, que se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional, denunció en 1791 a la Boisier, indicando que hacía ya tiempo que se le debería haber ejecutado. Poco después se clausuró la ferme general. No mucho después, Marat fue asesinado en la bañera por una joven agraviada llamada Charlotte Corday, pero era demasiado tarde ya para la Boisier. En 1793, el reino del terror, intenso ya, alcanzó una intensidad aún mayor. En octubre fue enviada a la guillotina María Antonieta. Al mes siguiente, cuando la Boisier hacía con su esposa planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. En mayo, 31 colegas suyos de la ferme general comparecieron con él ante el tribunal revolucionario, en una sala de juicios presidida por un busto de Marat. A ocho de ellos se les concedió la absolución, pero la Boisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, sede de la más activa de las guillotinas francesas. La Boisier presenció cómo era guillotinado su suegro, luego subió al cadalso y aceptó su destino. Menos de tres meses después, el 27 de julio, era despachado del mismo modo y en el mismo lugar el propio Robespierre. Así se ponía fin rápidamente al reino del terror. Un centenar de años después de su muerte, se erigió en París una estatua de la Boisier, que fue muy admirada hasta que alguien indicó que no se parecía nada a él. Se interrogó al escultor, que acabó confesando que había utilizado la cabeza del marqués de Condorcet, matemático y filósofo, tenía al parecer un duplicado, con la esperanza de que nadie lo advirtiese o que si alguien lo advertía le diese igual. Al final acertó porque se permitió que la estatua de la Boisier y Condorcet siguiese en su lugar otro medio siglo, hasta la Segunda Guerra Mundial en que la retiraron una mañana y la fundieron para chatarra. A principios de la década de 1800 surgió en Inglaterra la muda de inhalar óxido nitroso o gas de la risa después de que se descubriese que su uso provocaba una excitación sumamente placentera. Durante el medio siglo siguiente sería la droga favorita de los jóvenes. Una docta institución, la sociedad asquesiana, se dedicó durante un tiempo a poco más. Los teatros organizaban veladas de gas de la risa en las que los voluntarios podían reconfortarse con una vigorosa inhalación y divertir luego al público con sus cómicos tambaleos. Hasta 1846 no apareció nadie que descubriose un uso práctico del óxido nitroso como anestésico. Quién sabe cuántas decenas de miles de personas padecieron calvarios innecesarios bajo la cuchilla del cirujano porque a nadie se le había ocurrido la aplicación práctica más evidente de ese gas. Menciono esto para indicar que la química, que había avanzado tanto en el siglo XVIII, pareció perder la brújula durante las primeras décadas del siglo XIX, de una forma muy parecida a lo que sucedería con la geología en los primeros años del siglo XX. Esto se debió en parte a las limitaciones del instrumental. No hubo, por ejemplo, centrifugadores hasta la mitad del siglo, hasta la segunda mitad del siglo, lo que limitó notoriamente muchos tipos de experimentos y en parte a causas sociales. La química era, salvando excepciones, una ciencia para hombres de negocios, para los que trabajaban con el carbón, la potasa y los tintes, y no para caballeros, quienes se sentían atraídos por la geología, la historia natural y la física. Resulta revelador que una de las observaciones más importantes del siglo, el movimiento browniano, que demostró la naturaleza activa de las moléculas, no le hiciese un químico, sino un botánico escocés, Robert Brown. Lo que observó Brown en 1827 fue que pequeños granos de polen suspendidos en agua se mantenían indefinidamente en movimiento por mucho tiempo que se los dejase reposar. La causa de este movimiento perpetuo, es decir, las acciones de moléculas invisibles, permaneció mucho tiempo en el misterio. Podrían haber sido peor las cosas si no hubiese sido por un personaje espléndido e inverosímil, el conde Fom Rumford, que a pesar de la prosapia de su título, inició su vida en Warburn, Massachusetts en 1753 simplemente como Benjamin Thompson. Thompson era apuesto y ambicioso, agraciado de rostro y detalle, valeroso a veces y excepcionalmente inteligente, pero inmune a algo tan poco práctico como los escrúpulos. A los 19 años se casó con una viuda rica 14 años mayor que él, pero al estallar la revolución en las colonias se puso imprudentemente del lado de los leales a la metrópoli, espiando durante un tiempo para ellos. En el año fatídico de 1776, ante el peligro de que le detuviesen por tibieza en la causa de la libertad, abandonó a su mujer y a su hijo y huyó perseguido por una multitud de revolucionarios armados con cubos de alquitrán, sacos de plumas y un ardiente deseo de adornarle con ambas cosas. Se trasladó primero a Inglaterra y luego a Alemania, donde sirvió como asesor militar del gobierno de Baviera, impresionando tanto a las autoridades de allí que en 1791 le nombraron conde von Rumford del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante su estancia en Múnich diseñó también y dirigió la construcción del famoso parque conocido como el Jardín Inglés. Entre estas diversas tareas halló tiempo para realizar bastantes trabajos científicos sólidos. Se convirtió en la máxima autoridad mundial en termodinámica y fue el primero que determinó los principios de la convección de fluidos y la circulación de las corrientes marinas. Inventó también varios objetos útiles, entre ellos una cafetera de goteo, ropa interior térmica y un tipo de cocina que aún se conoce por su nombre. En 1805, durante una temporada que pasó en Francia, cortejó a la señora Lavoisier, viuda de Antoine Laurent Lavoisier, y acabó casándose con ella. El matrimonio no tuvo éxito y no tardaron en separarse. Rumford siguió en Francia, donde murió en 1814, universalmente estimado por todos, salvo por sus antiguas esposas. La razón de que le mencionemos aquí es que en 1799, durante un intermedio relativamente breve en Londres, fundó la Institución Real, otra más de las muchas sociedades científicas que surgieron por toda Inglaterra a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Durante un tiempo, fue casi la única sociedad científica detalla que fomentó activamente la joven ciencia de la química, y eso fue gracias casi enteramente a un joven brillante llamado Humphrey Davy, quien fue nombrado profesor de química de la institución poco después de su fundación, no tardando en hacerse famoso como destacado conferenciante y fecundo experimentalista. Poco después de tomar posesión de su cargo, empezó a descubrir nuevos elementos, uno detrás de otro, potasio, sodio, magnesio, calcio, estroncio y aluminio. No por ser muy bueno para las series descubrió tantos elementos, sino porque ideó una ingeniosa técnica de aplicación de la electricidad a una sustancia fundida que se conoce con el nombre de electrolisis. Descubrió una docena de elementos, una quinta parte del total de los conocidos en su época. Podría haber hecho mucho más, pero desgraciadamente había desarrollado durante la juventud una afición irrevocable a los alegres placeres del ácido nitroso. Llegó a estar tan habituado al gas que recurría a su inspiración tres o cuatro veces al día. Se cree que esta fue la causa de su muerte en 1829. Había, por suerte, gente más sobria trabajando en otros sitios. En 1808, un adusto cuáquero llamado John Dalton se convirtió en la primera persona que predijo la naturaleza del átomo, una cuestión que se analizará con mayor detalle más adelante. Y en 1811, un italiano con el espléndido nombre operístico de Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, conde de Cuarecua y Cerreto, hizo un descubrimiento que resultaría enormemente significativo a largo plazo. Dos volúmenes iguales de gases, sean del tipo que sean, si se mantiene invariable la presión y la temperatura, contendrá igual número de moléculas. Había dos cosas notables en el principio de Avogadro, como se denominó, tan atractivamente simple. Primero, proporcionaba una base para una medición más precisa del tamaño y el peso de los átomos. Utilizando los cálculos de Avogadro, los químicos podían llegar a descubrir, por ejemplo, que un átomo característico tenía un diámetro de 0,0000008 centímetros, que es realmente muy poco. La segunda cosa notable fue que casi nadie se enteró de ello durante casi 50 años. Esto se debió en parte a que el propio Avogadro era un individuo retraído. Trabajaba solo, mantenía muy poca correspondencia con otros científicos, publicó pocos artículos y no asistía a congresos ni reuniones de científicos. Pero también se debió a que no había reuniones a las que asistir y pocas revistas químicas en las que publicar. Se trata de un hecho bastante extraordinario. La revolución industrial progresaba impulsada en gran parte por avances de la química y, sin embargo, la química como ciencia organizada apenas si existió durante varias décadas. La Sociedad Química de Londres no se fundó hasta 1841 y no empezó a publicar una revista hasta 1848, fecha en la que la mayoría de las sociedades científicas de Inglaterra, la geológica, la geográfica, la zoológica, la de horticultura y la liniana para naturalistas y botánicos, tenían un mínimo de 20 años de antigüedad y, en algunos casos, muchos más. El Instituto de Química Rival no se creó hasta 1877, un año después de la fundación de la Sociedad Química Estadounidense. Como la química se organizó con tanta lentitud, la noticia del importante descubrimiento de Avogadro, de 1811, no empezó a hacerse general hasta el primer Congreso Internacional de Química que se celebró en Karlsruhe en 1860. Como los químicos estuvieron tanto tiempo en esas condiciones de aislamiento, tardaron en organizarse congresos. Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo, la fórmula H2O2 podía significar agua para un químico y peróxido de hidrógeno para otro. C2H4 podía significar etileno o gas de los pantanos, metano, apenas si había una molécula que estuviese representada de un modo uniforme en todas partes. Los químicos utilizaban también una variedad desconcertante de símbolos y abreviaturas, y era frecuente que cada uno inventase las suyas. El sueco JJ Bercelius introdujo un nivel muy necesario de orden en las cosas al decidir que había que abreviar los elementos, basándose en sus nombres griegos o latinos, que es la razón de que la abreviatura del hierro sea fe, del latín ferrum, y la de la plata sea AG, del latín argentum. Que tantas otras abreviaturas se ajusten a sus nombres ingleses, N para el nitrógeno, O para el oxígeno, H para el hidrógeno, se debe al carácter latino del inglés, no a su condición excelsa. Para indicar el número de átomos de una molécula, Bercelius empleó un superíndice numérico, como en H2O. Más tarde, sin que mediara ninguna razón especial, se puso de moda utilizar, en vez de un superíndice numérico, un subíndice, estando el 2 bajo la H, H2O. A pesar de las ordenaciones esporádicas, la química era en la segunda mitad del siglo XIX un galimatías. Por eso, en 1896, complació tanto a todo el mundo la aportación de un extraño profesor con cara de loco de la Universidad de San Petersburgo, llamado Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev, también llamado Mendeleev o Mendeleev, nació en 1834 en Tobolsk, en el lejano oeste de Siberia, en una familia culta, razonablemente próspera y muy grande. Tan grande, en realidad, que la historia ha perdido la pista de exactamente cuántos Mendeleev hubo. Unas fuentes dicen que eran 14, otras que 17. Todas están de acuerdo, al menos, en que Dmitri era el más joven. La suerte no favoreció siempre a los Mendeleev. Cuando Dmitri era pequeño, su padre, director de una escuela de la localidad, se quedó ciego y su madre tuvo que ponerse a trabajar. Era, sin duda alguna, una mujer extraordinaria, ya que acabó convirtiéndose en directora de una próspera fábrica de cristal. Todo iba bien hasta que en 1848 un incendio destruyó la fábrica y la familia se vio reducida a la miseria. Decidida a conseguir que su hijo más pequeño estudiase una carrera, la indomable señora Mendeleev recorrió en autoestop con el joven Dmitri los más de 6.000 kilómetros que había hasta San Petersburgo, lo que equivale a viajar desde Londres a Guinea Ecuatorial, donde lo depositó en el Instituto de Pedagogía. Agotada por tan tremendo esfuerzo, murió poco después. Mendeleev terminó diligentemente sus estudios y acabó consiguiendo un puesto en la universidad local. Era allí un químico competente, pero que no destacaba demasiado, al que se conocía más por la barba y el pelo enmarañado, los cuales sólo se cortaba una vez al año que por sus dotes en el laboratorio. Sin embargo, en 1869, cuando tenía 35 años, empezó a darle vueltas a la idea de encontrar una forma de ordenar los elementos. Por entonces, los elementos se agrupaban de dos maneras. Bien por el peso atómico, valiéndose del principio de Avogadro, bien por propiedades comunes, si eran metales o gases, por ejemplo. Mendeleev se dio cuenta de que podían combinarse las dos cosas en una sola tabla, Como suele suceder en la ciencia, el principio lo había anticipado ya tres años atrás un químico aficionado inglés llamado John Newlands. Este había comentado que cuando se ordenaban los elementos por el peso, parecían repetirse ciertas propiedades, armonizarse en cierto modo, en cada octavo lugar a lo largo de la escala. Newlands, un poco imprudentemente, pues se trataba de una ocurrencia cuyo momento no había llegado aún, llamó a esta idea la ley de los octavos y comparó la disposición de los octavos a la del teclado de un piano. Tal vez hubiese algo raro en la forma de presentación de Newlands, porque el caso es que se consideró la idea fundamentalmente ridícula y se hicieron muchas bromas a su costa. En las reuniones, los miembros más graciosos del público a veces le preguntaban si podía conseguir que sus elementos les tocasen una pequeña melodía. Newlands, descorazonado, dejó de proponer la idea y no tardó en perderse de vista. Mendeleev utilizó un enfoque algo distinto, distribuyendo los elementos en grupos de siete, pero empleó básicamente la misma premisa. De pronto, la idea pareció inteligente y maravillosamente perspicaz. Como las propiedades se repetían periódicamente, el invento pasó a conocerse como la tabla periódica. Se dice que a Mendeleev le inspiró ese juego de cartas que se llama solitario, en que las cartas se ordenan horizontalmente por el palo y verticalmente por el número. Utilizando un concepto similar en líneas generales, dispuso los elementos en hileras horizontales, llamadas periodos, y en columnas verticales, llamadas grupos. Esto mostraba inmediatamente un conjunto de relaciones cuando se leían de arriba abajo y otro cuando se hacía de lado a lado. Las columnas verticales agrupaban en concreto sustancias químicas que tenían propiedades similares. Así, el cobre está encima de la plata y la plata encima del oro, por sus afinidades químicas como metales, mientras que el helio, el neón y el argón están en una columna o compuesta por gases. El determinante concreto y oficial de la ordenación es algo que se llama las valencias electrónicas, y si quieres entender lo que son, tendrás que apuntarte a clases nocturnas. Las hileras horizontales, por otra parte, disponen las sustancias químicas por orden ascendente, según el número de protones de sus núcleos, que es lo que se conoce como su número atómico. La estructura de los átomos y lo que significan los protones se tratarán en el capítulo siguiente. De momento, lo único que hace falta es apreciar el principio organizador. El hidrógeno tiene sólo un protón, por lo que su número atómico es uno, y ocupa el primer puesto de la tabla. El uranio tiene 92 protones, y por eso figura casi al final, y su número atómico es 92. En este sentido, como ha señalado Philip Ball, la química es en realidad sólo cuestión de contar. Por cierto, no debe confundirse el número atómico con el peso atómico, que es el número de protones más el número de neutrones de un elemento determinado. Había aún mucho que no se sabía ni se comprendía. El hidrógeno es el elemento que más abunda en el universo, y sin embargo, nadie llegaría a sospecharlo en otros 30 años. El helio, que era el elemento que ocupaba el segundo lugar por su abundancia, no se había descubierto hasta un año antes, ni siquiera se había sospechado su existencia, y no en la Tierra, sino en el Sol, donde se localizó con un espectroscopio durante un eclipse solar, que es la razón de que se honre con su nombre al dios Sol Helios. No se aislaría hasta 1895. Incluso así, gracias al invento de Mendeleev, la química pisaba ya terreno firme. Para la mayoría de nosotros, la tabla periódica es algo bello en abstracto, pero para los químicos introdujo una claridad y un orden de incalculable valor. La tabla periódica de los elementos químicos es, sin duda, el cuadro organizativo más elegante que se haya inventado jamás, escribió Robert Krebs en The History and Use of Our Earth Chemical Elements, Historia y Uso de los Elementos Químicos de la Tierra. Y pueden hallarse comentarios similares en casi todas las historias de la química que se han publicado. El número de elementos que conocemos hoy es de unos 120. Hay 92 que aparecen en la naturaleza, más un par de docenas que han sido creados en laboratorio. El número exacto es un poco polémico, porque los elementos pesados sintetizados sólo existen millonésimas de segundo, y los químicos discuten a veces sobre si se han detectado realmente o no. En tiempos de Mendeleev sólo se conocían 63 elementos, pero parte de su mérito fue darse cuenta de que los elementos tal como se conocían entonces no constituían un cuadro completo, pues faltaban muchas piezas. Su tabla predijo, con agradable exactitud, dónde encajarían los nuevos elementos cuando se hallasen. Nadie sabe por otra parte hasta dónde podría llegar el número de elementos, aunque todo lo situado por encima de 168 como peso atómico se considera puramente especulativo. Pero lo que es seguro es que todo lo que se encuentre encajará limpiamente en el gran esquema de Mendeleev. El siglo XIX guardaba una última sorpresa importante para los químicos. Todo empezó en París, en 1896, cuando Henri Becquerel dejó despreocupadamente un paquete de sales de uranio en un cajón encima de una placa fotográfica enrollada. Cuando sacó la placa algún tiempo después, se quedó sorprendido al ver que las sales habían dejado una impresión en ella, exactamente igual que si la placa se hubiese expuesto a la luz. Las sales emitían algún tipo de rayos. Becquerel, dándose cuenta de la importancia de lo que había descubierto, hizo una cosa extraña. Trasladó el problema a una estudiante graduada para que lo investigase. Afortunadamente, esa estudiante era una polaca recién emigrada llamada Marie Curie. Marie descubrió, trabajando con su nuevo marido Pierre, que ciertos tipos de piedras desprendían unas cantidades extraordinarias y constantes de energía, pero sin disminuir de tamaño ni modificarse de forma apreciable. Lo que ni ella ni su marido podían saber, lo que nadie podía saber hasta que Einstein explicase las cosas en la década siguiente, era que aquellas piedras estaban transformando la masa en energía con una eficacia excepcional. Marie Curie denominó a este fenómeno radioactividad. Durante estos trabajos, los Curie descubrieron también dos nuevos elementos, el polonio, que llamaron así por su país natal, y el radio. Becquerel y los Curie fueron galardonados conjuntamente con el Premio Nobel de Física en 1903. Marie Curie ganaría un segundo Nobel, el de Química, en 1911. Es la única persona que ha obtenido los dos, el de Física y el de Química. El joven neozelandés Ernest Rutherford, por entonces profesor de Física en la Universidad McGill de Montreal, empezó a interesarse por los nuevos materiales radioactivos, y descubrió trabajando con un colega llamado Frédéric Soddy que había encerradas inmensas reservas de energía en aquellas pequeñas cantidades de materia, y que la desintegración radioactiva de aquellas reservas podía explicar la mayor parte del calor de la Tierra. Descubrieron también que los elementos radioactivos se desintegraban en otros elementos. Un día tenías, por ejemplo, un átomo de uranio, y al siguiente tenías un átomo de plomo. Esto era verdaderamente extraordinario. Era pura y simple alquimia. Nadie había imaginado jamás que pudiese pasar tal cosa de una forma natural y espontánea. Rutherford, siempre pragmático, fue el primero que comprendió que aquello podría tener una aplicación práctica. Se dio cuenta de que en todas las muestras de material radioactivo siempre tardaba el mismo tiempo en desintegrarse la mitad de la muestra, la célebre vida media, y que esa tasa firme y segura de desintegración se podía utilizar como una especie de reloj, calculando hacia atrás cuánta radiación tenía un material en el presente y con qué rapidez se estaba desintegrando podías determinar su edad. Así que examinó una muestra de Pejblenda, la principal mena de uranio, y descubrió que tenía 700 millones de años de antigüedad, que era mucho más vieja que la edad que la mayoría de la gente estaba dispuesta a conceder a la Tierra. En la primavera de 1904, Rutherford viajó a Londres para dar una conferencia en la Institución Real, la augusta organización fundada por el conde von Rumford, sólo 105 años antes, aunque aquellos tiempos de pelucas empolvadas pareciesen ya a un eón de distancia comparados con la robustez despreocupada de los victorianos tardíos. Rutherford estaba allí para hablar sobre su nueva teoría de la desintegración de la radiactividad y enseñó como parte de su exposición su muestra de Pejblenda. Comentó con tacto, pues estaba presente, aunque no siempre del todo despierto, el anciano Kelvin, que el propio Kelvin había dicho que el descubrimiento de otra fuente de calor invalidaría sus cálculos. Rutherford había encontrado esa otra fuente, gracias a la radiactividad, la Tierra podía ser y demostraba ser mucho más antigua que los 24 millones de años que los últimos cálculos de Kelvin admitían. A Kelvin le complació mucho la respetuosa exposición de Rutherford, pero no le hizo modificar lo más mínimo su posición. Nunca aceptó las cifras revisadas y siguió creyendo hasta el día de su muerte que su trabajo sobre la edad de la Tierra era su aportación más inteligente e importante a la ciencia, mucho mayor que sus trabajos de termodinámica. Los nuevos descubrimientos de Rutherford no fueron universalmente bien recibidos, como suele pasar con la mayoría de las revoluciones científicas. John Jolly, de Dublín, insistió enérgicamente hasta bien entrada la década de los 30, en que la Tierra no tenía más de 89 millones de años de antigüedad y sólo dejó de hacerlo porque se murió. Otros empezaron a preocuparse porque Rutherford les había dado ahora demasiado tiempo. Pero, incluso con la datación radiométrica, como pasaron a llamarse las mediciones basadas en la desintegración, aún se tardarían décadas en llegar a los cerca de mil millones de años que son la verdadera edad de la Tierra. La ciencia estaba en el buen camino, pero lejos del final. Kelvin murió en 1907. Ese mismo año murió también Dmitry Mendeleev. Como en el caso de Kelvin, su trabajo productivo quedaba ya muy atrás, pero sus años de decadencia fueron notablemente menos serenos. Con los años, Mendeleev fue haciéndose cada vez más excéntrico. Se negó a aceptar la existencia de la radiación y del electrón y de muchas otras cosas nuevas. Y más problemático. Pasó sus últimas décadas abandonando furiosos laboratorios y salas de conferencia de toda Europa. En 1955 se denominó Mendeleevio al elemento 101 en su honor. Es, apropiadamente, comenta Paul Statham, un elemento inestable. La radiación, por supuesto, siguió y siguió literalmente y de formas que nadie esperaba. A principios de la década de 1900, Pierre Curie empezó a experimentar claros signos de radiopatía, la enfermedad causada por la radiación, principalmente dolores en los huesos y una sensación crónica de malestar, y que es muy probable que se hubiese agudizado desagradablemente. Nunca lo sabremos seguro, porque en 1906 murió atropellado por un carruaje cuando cruzaba una calle de París. Marie Curie pasó el resto de su vida trabajando con distinción en su campo y colaboró en la creación del célebre Instituto de Radio de la Universidad de París, que se fundó en 1914. A pesar de sus dos premios Nobel, nunca fue elegida para la Academia de Ciencias, en gran medida porque después de la muerte de Pierre, tuvo una relación con un físico casado lo suficientemente indiscreta para escandalizar incluso a los franceses, o al menos a los viejos que dirigían la Academia, que es quizá una cuestión distinta. Durante mucho tiempo se creyó que una cosa tan milagrosamente energética como la radiactividad tenía que ser beneficiosa. Los fabricantes de dentífricos y de laxantes pusieron durante años torio radiactivo en sus productos y al menos hasta finales de la década de los 20, el Hotel Glen Springs de la región de Finger Lakes, Nueva York, y otros más, sin duda, proclamaron los efectos terapéuticos de sus fuentes minerales radiactivas. No se prohibió el uso en los artículos de consumo hasta 1938. Por entonces, era ya demasiado tarde para la señora Curie, que murió de leucemia en 1934. En realidad, la radiación es tan perniciosa y duradera que incluso hoy, sus documentos de la década de 1890, hasta sus libros de cocina, son demasiado peligrosos y no se pueden utilizar. Sus libros de laboratorio se guardan en cajas forradas de plomo y quienes quieren verlos tienen que ponerse ropa especial. Gracias al abnegado trabajo de los primeros científicos atómicos, que no sabían que corrían tanto peligro, en los primeros años del siglo XX empezaba a verse claro que la Tierra era indiscutiblemente venerable, aunque todavía haría falta otro medio siglo de ciencia para que alguien pudiese decir con seguridad cuánto. Entre tanto, la ciencia estaba a punto de alcanzar una nueva era propia, la atómica. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.